Na-na-na-na-na-na 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 Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Cuando muera No quiero que yo dole Quiero que se la pase Escuchando mis canciones Cuando muera, no quiero que se me agüite mi raza Quiero que me recuerde, cada vez que fumemos taza Recuérdame en tu casa, me pongo a pensar de cómo sería mi muerte Si fuera una venganza, una tragedia, un accidente No se me agüite mi gente, si murieres iré ese Dejar estas canciones para que se queden siempre Sabiendo que cuando escribo yo me mezco entre la gente Las canciones son demente, las personas que hacen fuerte Todos moriremos, solo aquí es cuestión de suerte Cuestión que no le pienses, que luches y no te dejes vencer Porque ya no miraste a este No te pongas triste si algo no pudiste decirme En canciones saqué todo antes de irme Así pude despedirme, así pude sacar todo lo que yo quería decirles Que no quiero que llore, quiero que sean felices Y que se eviten depresiones Cuando muera, no quiero que llore Quiero que se la pasen, escuchando mis canciones Cuando muera, no quiero que se me agüite mi raza Quiero que me recuerde, cada que usted fumemos taza A mi jejita le digo que la quiero Cuidaré a mi familia desde acá en el cielo Todas mis producciones se quedarán en recuerdo Y mis instrumentales para todos los raperos Pensamientos y consejos eso dejo por si muero No dejaré dinero pues humilde es de donde vengo Yo vengo de las islas donde conocí los perros Por ahí paseaba, por ahí andaba Yo siempre hacía lo que me daba la gana Esquire como yo me apodaba El que con defectos aún así te enamoraba Pero si ya no estoy a arrepentirse no sirve de nada Si yo muero, es porque me reclama el cielo Es porque me llama mi abuela Y ya no quiere que yo viva en este infierno Si yo muero, es porque me reclama el cielo Es porque me llama mi abuela Y ya no quiere que yo viva en este infierno Cuando muera, no quiero que llore Quiero que se la pasen, escuchando mis canciones Cuando muera, no quiero que se me huite mi raza Quiero que me recuerde, cada que usted cumbe mostaza Dentro y fuera de tu casa Esquiremán, forjate tu destino Basta por morir hay que pagar Así es la vida, así es la muerte Esquiremán, forjate tu destino Basta por morir hay que pagar Basta por morir hay que pagar